Hoy vamos a hacer algo muy divertido, hoy les voy a enseñar mi primer amplificador que tuve y ustedes pensarán, claro, que tiene de especial ese primer amplificador, Sander, no? o sea, todos hemos tenido un primer amplificador, pero si, tiene algo muy especial ya que ese amplificador cuando lo vean se van a hasta reír quizás, cuando lo vean se van a... no sé que pensarán, pero si les va a traer un poquito de emoción, no sé que tipo de emoción si sea de burla, o sea de pena, o sea de no sé, pero si van a tener alguna emoción al ver ese amplificador, en realidad ese amplificador, pucha, yo me atrevo a decir que nunca tuve amplificador y ese fue mi primer amplificador, o sea, por años nunca tuve, tuve guitarra así, pero no amplificador practicaba sin amplificador, así, o sea, la guitarra eléctrica, no la acústica la practicaba así, de forma apagada se puede decir, no? porque la guitarra eléctrica necesita el amplificador para poder sonar si no, no escuchas, entonces trataba de practicar así con el oído pegado a la guitarra para poder escuchar lo que estaba tocando, no? si estaba tocándolo bien o no hasta que una persona muy querida por mí me regaló un amplificador pero no son mis papás, mis papás no fueron otra persona que también les voy a contar después cuando ya les enseñe el amplificador y bueno, y esta persona ni siquiera me regala, me presta el amplificador pero al final fue como un regalo, o sea después con el tiempo yo me di cuenta que realmente había sido un regalo, no un préstamo y bueno, con ese amplificador pude al menos sonar escuchar lo que tocaba, no? y después ya lo combine con un pedal que también me prestaron por ahí que ese sí no lo tengo pero me prestaron por ahí y les voy a contar la historia, es muy interesante es un poco hasta triste podría decirlo, es un poco triste porque te das cuenta de que cuando no tienes algo tienes la necesidad de algo pero no cumples o sea, no satisfaces de esa necesidad buscas la forma de poder solucionarlo, no? de buscar soluciones ante la falta de algo que necesitas ni siquiera que necesitas por un tema de lujo sino necesitas por un tema de querer desarrollar en este caso la guitarra o sea, es como, no sé, un futbolista, no? un futbolista cuando quiere practicar no sé, un niño que quiere ser futbolista, quiere practicar necesita una pelota ¿cómo va a practicar fútbol si no tiene la pelota? entonces es igual para el músico, no? necesita la guitarra, necesita en este caso el amplificador para poder sobresalir para poder aprender, para poder practicar que recuerden que la práctica es al maestro, no? es vital la práctica, sin practicar no hay nada sin practicar no hay nada en todo aspecto, no solo en la música en cualquier arte, en cualquier deporte en cualquier tema, no? en cualquier profesión o sea, si no practicas digamos, si no estudias no vas a llegar a nada, no? o sea, el conocimiento es poder entonces en este aspecto es una necesidad más que un deseo es una necesidad es una necesidad el hecho de de tener un amplificador y una guitarra y un cable como mínimo, ¿no? para poder practicar pero claro, hay personas que no pueden digamos, no tienen las condiciones económicas para poder comprarse una guitarra o poder comprarse un amplificador o poder comprarse un buen cable, ¿no? y ahí es cuando se busca soluciones, ¿no? o sea, yo siempre inculco la idea de buscar soluciones no buscar excusas el que busca excusas perdió el que busca excusas ya está en otro lado menos en el lado de las personas que avanzan el que busca excusas simplemente se rinde pero el que busca soluciones a los problemas porque siempre van a haber problemas es el que va sobresalir y el que va a avanzar así de simple y no es una cuestión de que tengo o no tengo es una cuestión del mindset la forma en la que piensas, ¿no? es importante la forma en la que piensas ¿cómo ves el vaso? medio lleno o medio vacío entonces y yo lo he vivido en carne propia por eso que les digo o sea, con el amplificador con la guitarra porque también no es que me compraron una guitarra así porque yo dije quiero una guitarra y me la compraron no, tuve que trabajar mucho para poder obtener mi primera guitarra y después después de años de ese amplificador que les voy a contar hoy día cuál fue recién después de años me compré un amplificador ya grande bueno, ya les dije ya este amplificador es diminuto el que mi primer amplificador ahora se lo voy a mostrar para que tengan más o menos noción de cómo viví aproximadamente cuatro años practicando con ese amplificador es por eso que también siento que toco fuerte y todo lo demás porque sinceramente ese amplificador no ayuda en nada o sea ayuda poquísimo solo amplifica el sonido nomás pero más no te da un buen sonido ni nada entonces y eso y me atrevo a decir que es mucho es un amplificador mucho más pobre en sonido y en todo en relación a los amplificadores modernos más baratos así que vamos a ver el amplificador para que puedan alucinar cómo cómo practicaba hace años atrás en mi época más más dura de práctica bueno mi primer amplificador fue pueden verlo pueden verlo está por aquí fue este este fue mi primer amplificador lo tuve hasta los 19 años creo sí a los 19 me compré ya un amplificador me acuerdo recién 19 o 20 años este fue mi primer amplificador ni siquiera me lo compré me prestaron este amplificador pequeñito Kike Yompián en ese momento era mi mi maestro y él recuerdo de cuando compré él me ayudó comprarme una guitarra una guitarra Ibanez Prestige y recuerdo que después que me compré la guitarra como ya no me alcanzó para el amplificador porque la guitarra o sea las Prestige cuestan caro pero las Ibanez Prestige recuerdo que pucha yo estaba feliz por tener la guitarra pero a la vez preocupado porque decía pucha ahora con qué voy a practicar porque antes había tenido una guitarra acústica nomás y una guitarra digamos eléctrica que me mandé a hacer pero mala malaza o sea con decirles que los tornillos eran de construcción con eso les digo todo en la parte en la parte del puente fijo pero este entonces Kike Alverzo gran guitarrista Kike gran persona gran músico es también director de la escuela Master Music él me prestó este ampli me dijo yo tengo un ampli me dijo que si si te lo puedo prestar si quieres me dijo si te lo presto porque lo tengo ahí y no lo utilizo me dijo yo pensé que era lo primero que se me vino a la cabeza un Marshall le dije es un Marshall JCM 800 JCM 900 porque me acuerdo que él tenía un Marshall JCM 900 que estaba ahí no lo utilizaba utilizaba otro y dije wow ese me va a prestar no jodas así pensé o sea en mi en mi inocencia no ahí haber tenido ¿cuánto? 14 años cuando me compré la IONES cuando me compraron mi papá la IONES Prestige y y ya pues y fuimos me acuerdo y al final yo dije pucha va a sacar ya después me puse a pensar en el camino cuando estábamos yendo a la escuela Master Music y dije no no creo que sea un ampli grande quizás sea otro ampli que tiene por ahí escondido y al final me sacó este en ese momento o sea yo dije no sabía que existían amplis así primero que todo no pensé que existían ese tipo de amplis ahora son conocidos pero en ese momento no eran conocidos y me dijo con ese ampli o sea tengo ese ampli para prestarte yo dije ya dame nomás porque yo dije ya agarro lo que haya y aparte y aparte también porque o sea era este o era nada pues no entonces agarré y dije ya con este ampli al menos voy a sonar y lo probé lo enchufé y sí sí funcionaba así que este ampli me acompañó desde los 14 o 15 años hasta los 19 o 20 años en este ampli practicaba imagínense antes de eso no tenía ampli no practicaba o sea no practicaba sin ampli practicaba hacía hacía a secas no más o sea sin ampli o sea con la guitarra así poniéndome el oído sea acústica o la eléctrica que tenía la primera eléctrica que tenía y recuerdo que después ya con este empecé a practicar obvio que este amplificador es bien especial porque o sea tiene pocas funciones como verán tiene solo dos perillas no más esa perilla funciona para apagado clean y distorsión y estas perillas son para volumen y para tono una especie de ecualizador o sea no tiene nada más o sea no tiene ni siquiera volumen o sea no tiene ni siquiera la opción para distorsión para subir a la distorsión o sea tú ponías la distorsión y era como como easy easy como los amplificadores de easy easy que solo tenían una perilla de volumen no más tenías que manguear el volumen subirle todo el volumen para que distorsione este es igual este amplificador amplificadorcito pequeñito es igual o sea funciona así y suena o sea si mal no recuerdo es un Marshall este amplificador es un Marshall creo que acá decía Marshall pero ya después esto se o sea se salió si mal no recuerdo no lo sé en realidad no logro recordar también funciona baterías pero nunca le puse batería siempre lo utilice con con la con el transformador que me compré recuerdo en Paruro me compré un transformador y ya pues este amplificadores o sea de que suena suena claro no suena que suene decente comparado con otros amplificadores no pues este suena bien chakra bien así bien bien no sé cómo decirlo para que no suene despectivo pero o sea no es que suene feo porque hasta me gusta el sonido de este no es que suene feo sino suena muy muy chakra o sea muy callejero muy sin definición sin esas cosas lo cual no me disgusta es más siento que por este amplificador o sea porque porque practicaba en este amplificador fue que mi técnica avanzó bastante porque como este amplificador no tiene ningún efecto no tiene ninguna delay ni distorsión ni river ni nada ni noise gate nada entonces cuando practicas con este amplificador o con amplificadores así tus errores salen más rápido o sea al mínimo error que cometas que cometes al toque se hace notar los amplificadores son así hacen notar al toque tus errores es por eso que creo que con este amplificador pude mejorar bastante porque obvio que tocaba y sonaba horrible pensé que estaba tocando bien pero al final lo puse en este amplificador y sonaba mal entonces lo que hice fue practicar practicar al punto de que suene bien en este amplificador es más todavía yo toco fuerte porque primero no tenía amplificador y segundo por este amplificador porque este amplificador para que distorsione tenías que pegarle fuerte a la guitarra porque si le subías mucho el volumen también mucho te descontrolaba el volumen y me decían baja tu volumen entonces tenía que bajarle un poco el volumen pero no distorsionaba entonces tenía que pegarle fuerte la cuerda para que distorsione más y también por eso que quizás ahora que me pongo a pensar quizás por eso también toco fuerte pero este vamos a probarlo vamos a probarlo para que escuchen como suena ya aquí está le acabo de conectar vamos a ver si prende primero porque hace tiempo que no lo prendo o sea no sé si prenderá en realidad vamos a vamos a rogar para que prenda yo recuerdo haberlo un tiempo se me logró hace tiempo se me logró y recuerdo haberlo arreglado o sea haberlo llevado porque lo arreglen le sacaron le cambiaron algo porque creo que hasta no iba a botar pero me dijeron no sé si se tiene arreglo me dijo un amigo me acuerdo que era el electricista y lo arregló vamos a ver a ver si es que es verdad acá se por acá claro a ver así suena chum así suena jajaja que bacán tanto el recuerdo bueno tiene un poquito de color ven o sea este es el limpio pero mientras más volumen uno le sube se distorsiona más porque solo tiene perilla de volumen que en realidad es ganancia ahí está como que más limpio el tonido cuando un poco distorsiona también que la guitarra tiene handbuckers por eso que también hacen que distorsione más que si tuviera single corner vamos a subirlo un poquito porque me gusta siempre sigo bullero yo así que me gusta me encanta la bulla tiene buena tiene buena buen sustain mira tiene buen sustain o sea no suena mal por eso dije que no es que suene mal es más yo lo acuerdo que así me gustaba el sonido lo malo que tocar en amplificadores como estos es muy es muy difícil porque porque si no si estás acostumbrado a tocar con distorsión con delay con bastantes efectos te ponen este amplificador y no suenas nada o sea nada te sale porque no estás acostumbrado a pisar fuerte pero en cambio yo sí porque aprendí con este ampli ¿no? ¿y sí? suena bonito ¿eh? vamos a subir todo el volumen para ver cómo suena a ver full bajos full bajos empieza con los bajos en limpio ahora vamos a subirle para ver cómo suena con agudos me gusta más el sonido que emana cuando lo pones aquí uy hace un poco de tierra si hace un poquito de tierra bueno va a estar mal ahí está me gusta más el sonido suena como que suena una cosita ahí no sé si logran escuchar ahí está como si vibrara el parlante ahora vamos a probarlo con distorsión a ver uy qué miedo a ver distorsión vamos a probarlo con distorsión Suena bacán, suena mejor que los amplificadores modernos que son baratos A mi me encanta ese sonido crunch No me gusta el sonido saturado o distorsionado, me gusta el sonido crunch Tiene sonido muy procesado, saturado, no me gusta para nada Prefiero el sonido así como este de acá, sin delay, sin river Me gusta el sonido así, que saque fuego, que sea difícil de tocar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Suena bacán, suena bonito, es un buen amplificador Creo que voy a empezar a utilizarlo para poder practicar Ya que, bueno, hace tiempo que no practico en serio No me siento a practicar horas Practico cuando necesito practicar para sacar temas O para tocar en vivo o ensayos Pero siempre lo hago con el Neural o con el Kemper Valga la redundancia O sea, más que la redundancia valga el crossover Este amplificador junto con el Neural al costado Y el Kemper más atrás Pero bueno, para mí no tiene nada que enviarle Este amplificador está muy bonito Como les contaba Estoy practicando en los ratos que puedo con el Neural o con el Kemper Pero voy a empezar a practicar con este Porque, como se darán cuenta Este saca más los errores cuando practicas Entonces esto hace que sea mucho más Se podría decir Se aterrice más, ¿no? Se aterrice más para que puedas practicar mejor Porque la mayoría de gente practica con una buena distorsión Con unos buenos pedales, un buen amplificador Entonces tiene el sonido, digamos, bien procesado Y eso comprime bastante Y eso hace que, digamos Porque cosa que toque suene bien, no suene mal, ¿no? Pero, a ver, con este de acá es la cosa Entonces voy a empezar a practicar nuevamente Ahorita se me ha ocurrido Empezar a practicar nuevamente con este amplificador Para poder mejorar, ¿no? Si yo practico con este amplificador Y me sale, me logra salir las cosas con este amplificador Pucha, entonces imagínense Con cualquier procesador Como el Kemper, el Neural o cualquier amplificador Digamos moderno Me va a salir mucho mejor, ¿no? Porque acá está la prueba Esto de acá te aterriza Acá está la prueba Es como el examen final que debes tener, ¿no? Si te sale aquí Te sale en cualquier lado Si no te sale aquí Se sigue practicando No importa si te sale en tu Neural, si te sale en tu Kemper Si te sale en tu amplificador de 5 mil dólares No importa Debe salirte aquí Entonces, es un buen, digamos Un buen aterrizador Un buen aterrizador de guitarrista Este amplificador Sí, voy a utilizarlo para poder practicar Está bonito Esa es la historia de mi primer amplificador que tuve Gracias a Dios, todavía lo tengo Y voy a empezar a utilizarlo nuevamente Para que me pueda ayudar nuevamente a poder mejorar Porque me falta mejorar bastante Me gustaría tocar como los dioses, ¿no? Y ese amplificador me va a ayudar a hacerlo ¿Cómo es, no? O sea, es bien irónica la vida, ¿no? Vuelves nuevamente a la base de todo, ¿no? En este caso vuelvo al amplificador que me... Con el que practiqué Cuando empezaba a practicar así como loco, ¿no? Todo el día A practicar, entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!